qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de solo leveling a raiz en este vídeo vamos a pasar a tratar de pasar el episodio 2 del capítulo 2 de modo inverso normal de hecho ya lo había pasado pero lo tuve que quitar en el momento que tienes que presionarla para que dé el golpe final porque lo había pasado automático nada más en lo que comía y resulta que lo pasaron pasó solo el juego y antes de eso había hecho un cáliz haciéndolo yo y no lo podía pasar entonces a ver vamos a ver quién se sumó hang in there vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué bandido! ¡Aaah! ¡Sorna Blight! ¡No forgiveness! ¡I haven't... ¡Consertime! ¡The heavens are angry! ¡Line of the nation! ¡Simple! ¡Blessings! ¡To all! ¡This is perfect located! ¡This is the epic! ¡Aaah! ¡You only get one chance! ¡Aaah! ¡I won't back down! ¡Chut! ¡Out here! ¡Aaah! ¡Water Dragon Power! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Blessена! ¡Aaah! ¡Chut! ¡Mibins! Y aquí vamos de nuevo La tercera es la vencida Leave it to me Get ready Trager No forgiveness Come here I won't back down Yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De repente siento que le bajo muy poco prácticamente no le bajo nada a veces a ver otro automático ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No running away! ¡I'll give it my all! ¡Water Dragon Power! ¡Gracias! 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 ¡A la un morejento! ¡Qué canción! ¡Besitos no! ¡Gracias! 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 Y listo, veanlo para hacer automático, más fácil. Ahí está. Listo. 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 Completado. Bueno, hasta aquí el video. Un saludo. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Dejen sus comentarios. Hasta luego.